La empresa Plásticos Rival de Guayaquil, mediante un contrato suscrito por 5 años, adquiere gas natural suministrado por Petroecuador. Esto es un proceso amigable para el medio ambiente, además de reducir costos de producción. Karen Lazo realizó un informe. La primera y única empresa en Guayaquil en usar gas natural licuado en todo el procedimiento de sus productos es Plásticos Rival, por lo que Petroecuador comercializa más de 40 toneladas al mes a esta empresa. Bueno, inicialmente utilizábamos gas licuado de petróleo, pero luego vimos la posibilidad de utilizar gas natural, principalmente por dos motivos. Uno, el tema del costo, si bien la inversión inicial es bastante fuerte, creemos que podemos pagar la inversión un año y medio a dos, y dos, porque también el combustible es más ecológicamente amigable. Otras empresas que también usan este nuevo combustible están ubicadas en la ciudad de Quito, Cuenca y Río Bamba. Por otro lado, también creemos que colaboramos con el país, el país importa gas, si bien no es subsidiado, está generando divisas para pagar esta importación, el gas natural es de producción nacional. Es recomendable, es un combustible limpio, es un combustible ecológico, tiene costos muy buenos, la inversión es un poco elevada al comienzo, como dije, pero justifica la inversión. Con esta iniciativa de Plásticos Rival, se espera que otras empresas se sumen a este proceso que ayuda al ecosistema y a nuestro país.